Saludos, saludos amigos de Gente RD, nos encontramos en una transmisión muy especial y nos vamos para el sur profundo, nos vamos para Bauruco, específicamente a Tamayo, y aquí estamos conversando con su alcalde porque Tamayo es la capital del plátano, y ahora eso se reafirma porque más de 4.000 plátanos salidos de Tamayo están llegando a Nueva York ese día para ser parte del record winner del mangú más grande del mundo, el mangú servido más grande del mundo. 1.200 libras. Bueno, un saludo especial para todos ustedes y para todo su público por esta vía desde Tamayo, con mucho cariño y con mucho afecto por este medio. Mira hermano, nosotros estamos más que orgullosos de ver cómo Tamayo está siendo mencionado en todo el mundo por su plátano. Háblame del sentimiento que ustedes tienen ya con este asunto de que el record winner del mangú más grande del mundo se va a hacer con un plátano de Tamayo. Esto es algo que se está logrando a base de mucho compromiso, de mucha pasión, de mucha entrega, pero sobre todo de mucho amor. Hemos hecho una alianza estratégica, por lo que aprovechamos para felicitar a Mirka Corniel, a su esposa Pamela, a la chef de María Martes, tres importantes chefs internacionales que nos han dado la oportunidad de ser parte de este gran proyecto. Nuestro municipio como tal súper contento. Esto es una gran oportunidad para decirle al mundo de que en Tamayo tenemos los mejores plátanos y que Tamayo produce suficiente plátano para el mercado nacional e internacional. Y de verdad que estamos súper confiados en que esto será un hecho el próximo día primero. Con la ayuda de Dios sabemos que lo vamos a lograr. ¿Qué significa para la economía de ese lugar el plátano? Bueno, el plátano es la fuente principal de la economía de nuestro municipio. Nuestro pueblo es un pueblo eminentemente agrícola. Un territorio de 454 kilómetros cuadrados es nuestro municipio, el producto que maneja la economía de Tamayo. Y entendemos que esto será una gran oportunidad para que el mundo sepa de la importancia de este plátano para nosotros. Para que el mundo sepa la calidad que Tamayo produce, la cantidad y sobre todo, se dice el plátano abradonero, pero el plátano está en Tamayo. El plátano principal está en Tamayo, su producción principal. Y por eso recientemente ante la ONAPI también declaramos nuestro municipio como la capital del plátano aquí en República Dominicana. ¿Qué opinan si ustedes estaban preparados para recibir los turistas que se van a interesar ahora por conocer la ciudad del plátano? Por supuesto que sí. Cada día estamos creando más condiciones. Estamos creando las bases para tener un turismo agrícola, un turismo que pueda ver, que podamos mostrar todos los procesos del cultivo del plátano. Desde elaborar la tierra hasta cortar la producción. En fin, estamos creando otras condiciones para eso. Quisiera que tú me explicaras cómo se da, paso a paso, cómo se da este contacto y cómo llegan ustedes a embarcar estos plátanos que están llegando. ¿Cómo me dicen que llegan hoy a la ciudad de Nueva York? Bueno, esto es un proceso que ha transcurrido a través de varios meses. Nosotros logramos conectar con Amir y tal. Conocimos el proyecto. Nos llena de satisfacción poder decir, expresar sus propias palabras. Como ayuntamientos primero en creer en esta importante iniciativa de su, repito, su entrega. Decimos ello y hacer posible que esto se pueda lograr. Como municipio nos hemos empoderado con este tema porque entendemos primero que es un tema de nación. Y de verdad que puede, puede traer grandes beneficios, repito, a la nación dominicana y sobre todo, elevar, elevar ese orgullo nacional a nivel mundial a través de este importante récord Guinness. Me preguntaba que cuál es su exhortación y cuáles son las expectativas que usted tiene alrededor del Flavio Festival. Bueno, lo primero es la marca país. Eso es lo principal. Lograr este importante récord Guinness para nuestro país va a significar mucho. Tenemos, como te decía, tres chefs que han puesto todo su corazón para esto y junto a todo el equipo que estamos apoyando, sé que lo vamos a lograr con la red. Será algo que elevará nuestra bandera tricolor a los más altos estándares. Y para nosotros como municipio también, pues ya estamos, ya estamos ganando. Porque de verdad que Tamayo está ocupando un sitio importante y sabemos que esto vendrá a aportar a nuestra economía, vendrá a aportar a nuestro desarrollo y por qué no, también aportará su granito para que nuestros municipios puedan mejorar sus condiciones de vida. Tenemos mucha fe y estamos trabajando. No, muchas gracias David por esta importante oportunidad. Si Dios lo permite, ahí estaremos majando plátanos, majando plátanos de Tamayo y preparando el mejor mangú con este gran equipo. Desde acá, desde este municipio, un abrazo para ti, para tu equipo. Con quesito y cebolla. Con quesito y cebolla y con huevo y con salami, como buenos dominicanos que somos. Y aguacate también. Bien, bien. Allá, allá nos vemos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, señores. Gracias también. Con gente RD. Viva expresión de dominicanidad. Hasta la próxima. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad.